Arturo Agostí Moreno nació en Madrid, España, el 3 de julio de 1922. Debutó como actor en su tierra natal, tanto en el teatro como en el cine. Con una carrera consolidada, en la década de los 50 decidió probar suerte en México, participando en La Escondida con María Félix, Sube y Baja y El Analfabeto con Cantinflas, así como Muertos de Miedo con Viruta y Capulina, entre otras, donde destacó como un astuto villano. También fue el siniestro vampiro con The Frankenhausen, en las cintas El Vampiro Sangriento y La Invasión de los Vampiros. Además, trabajó en el doblaje, haciendo la voz de Obi-Wan Kenobi. Con 80 años, falleció el 13 de diciembre del 2002. Brindemos por tu éxito, querida.